Buenas noches televidentes, hoy, en los últimos días del año, para mi amigo Navarro, Claudio, para este noticiero, con todo el papel picado, podemos decir así, de noticias, de notas interesantes que ha venido superándose día a día en todo este año que pasa, nos encontramos frente al Templo Parroquial San Juan Bautista, la Iglesia Matriz de Florencio Varela. Queremos recordar un poquitito algo sobre las Navidades y las festividades navideñas aquí, en nuestro pueblo, Florencio Varela. Hoy tenemos la parroquia, y voy a recordar que allá por los años 50, más o menos, así, sobre mi lado izquierdo, se sabía hacer un peceble, que se iniciaba con un peceble viviente, y luego quedaban todas sus figuras, colocadas ahí, día y noche. Así es como, desgraciadamente, un 31 de diciembre, allá de, como vuelvo a repetir, en el año 1950, le prendieron fuego un grupo de muchachos, como siempre, como los de hoy, como los de antes también, que tomaron alguna copita de más, y prendieron fuego. Felizmente no pasó nada. Se adhirieron muchas parroquias vecinas de Quimes, de Lomas, y se hizo una manifestación en desagradio al niño Dios, que fue el día de Reyes el siguiente. Un buen repetir, más o menos, en los años 50. Se hizo por toda la avenida San Martín, y se hacían de regalo algunas figuras que habían sido quemadas. Pero desde ese año después, desgraciadamente, no se hizo más. Pero bueno, vamos a recorrer también, que allá por el año 50, cuando era cura párroco, el padre Luz Vázquez, supimos hacer una gran festividad. En aquella época, la festividad navideña, se realizaba la mesa de gallo, que era a las 12 de la noche, a medianoche. Por eso le decían de gallo, porque en las primeras horas del día, que corría. Y ahí tenemos nosotros, donde esta misa de gallo, se realizaba después de las 12, porque era el día de Navidad. Pero recuerdo, allá por el año 50, una noche, de noche buena, se realiza una gran misa a las 12 de la noche. Y después, aquí, sobre esta otra vereda de la plaza, que todavía no estaba arreglada como está ahora, habiendo más una simple vereda chica, donde está la plataforma de hoy, se realizó un brindis, muy lindo, muy elocuente, con silla, sándwich, organizada por los jóvenes de aquella época, y toda la comunidad. Éramos unos pocos, podemos decir, comparados a la gran cantidad de habitantes que tiene hoy, por ejemplo, en su varela. Pero en ese momento, nos unimos todos acá, para brindar a la una de la mañana, barugar todos estos homenajes navideños. Y ese mismo año, don Mario Pizorno, que era un vecino muy colaborador, funcionario, que fue municipal, que tenía una gran quinta, un vivero, en las inmediaciones del cementerio, hoy llamado Pico de Oro, trajo y adornó toda esta calle Maiput, desde la avenida San Martín hasta acá, con arbolitos de Navidad. En esa época, era una doble mano esta calle Maiput, y se pusieron los coches a ambos lados, y en el medio, una hermosa línea de arbolitos de Navidad, toda iluminada, iluminada. Fue un recuerdo muy lindo que tengo de aquella época. Y así es como, después, se fue perdiendo un poquito, y volvió a renacer, en la década del 60, más precisamente, en el año 1961, cuando el Comisionado Municipal, don Juan José Corne, instaló un primer arbolito, acá, sobre la avenida San Martín y Maipú, un arbolito, un pinito, y le puso luces. Todos los años, se ha ido formando, aumentando. Aunque tengo una anécdota, en varios años, también, los rateritos, estaban dispuestos, a disposición, y, más de una vez, robaban, las lamparitas, que estaban adornando, esos árboles. La Municipalidad tenía que reponerlos, al año siguiente. Esto es, todo, lo que ha sucedido, con breves términos, y que, mi memoria, me hace, volver, aquellos años, de mi juventud. Por eso, hoy, en estas, noches, ya sacanas, al fin de año, deseo, deseo, fervientemente, hacer un saludo, a todos, los televidentes, de Canal 6, muy especialmente, a Varela Total, por este, por este año, que culmina, y desearles a todos ustedes, un feliz y próspero año nuevo, en compañía, de los suyos, y la paz, la paz interior nuestra, y la paz, de toda la república, y de nuestro pueblo, de San Juan Bautista, que es Florencio Varela, a todos les deseo, un feliz año, 2000, muchas gracias.